Al menos cinco militantes del Partido Acción Nacional en Carmen han expresado al Comité Directivo Estatal su intención de contender a la Alcaldía de Carmen. El método será por designación, la cual se basará en los resultados de una encuesta coordinada por la Dirigencia Nacional y cuyo dictamen deberá darse a conocer antes del 11 de febrero. Han manifestado su intención de contender al alcalde Pablo Gutiérrez Lazaruz, la diputada federal Rocío Matesán Santamaría, el regidor Jorge Norcausen Carrizales y nuestro ex candidato a gobernador Jorge Rosiñol Abreu. Asimismo el diputado local Silberio Paudelio Cruz Quevedo. Esto se va a inscribir, en los próximos días habrá una encuesta para que sean los ciudadanos quienes decidan quiénes son los más competitivos electoralmente para banderar nuestras siglas. En rueda de prensa este viernes la dirigente de la Albiazul, Valladares Valle, confirmó que la primera fórmula al Senado la encabezará ella y la actual diputada federal Rocío Matesán Santamaría. En tanto, la diputación federal por el segundo distrito sería quien resulte en el segundo lugar de la encuesta para alcalde en Carmen. Con imágenes de Brandon Fuentes, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.